Despiértate y escúchame Vengo en la noche sombría A decirte un secreto De tristeza y de amor Soy la voz que adorará Tu antigua fantasía Soy el oído en aquella Que por un breve día El sonido en tus brazos Sobre tu corazón El sonido en tus brazos El sonido en tus brazos El sonido en tus brazos